¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para tratar de entender con mayor claridad algunos de los hechos importantes que ocurren en nuestra vida cotidiana y cómo nos afectan. Usted sabe que el viernes es el día importante para la asignación de los diputados plurinominales y de los senadores plurinominales. Hasta el momento las proyecciones que se han hecho es que Morena tendría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados con por lo menos 364 diputados y en la Cámara de Senadores llegaría a 82, 83 senadores para quedarse a dos o tres de la cifra mágica de 86 senadores que se requieren para la mayoría calificada que puede aprobar reformas constitucionales. Pero mientras eso sucede hay una enorme discusión sobre aquellos que dicen no se le puede asignar a Morena y a sus aliados la mayoría calificada porque no sacaron los porcentajes adecuados para merecer eso. Pero más allá de este tipo de observaciones y apreciaciones hay hechos que son muy evidentes, hay hechos que son muy concretos y que nos dicen en lo real, en lo estadístico, que Morena hizo los méritos suficientes como para aspirar a tener la mayoría calificada en las dos cámaras. Usted sabe, por ejemplo, que de las 30 entidades de la República donde se compitió por senadores de mayoría, Morena ganó en 30 de 32 estados de la República. Entonces, es muy evidente que eso es una muestra clara de la voluntad de la gente que dijo, bueno, pues vamos a votar por los senadores de Morena en 30 de 32 entidades del país. Pero vamos a ver hoy algunos aspectos del caso particular de la elección de imputados federales. Mire usted, las regiones noroeste, sur y sureste de México son territorios totalmente perdidos para la oposición, representada por la coalición Fuerza y Corazón por México. En los 17 estados que integran estas tres regiones, PAMPRI y PRD fueron prácticamente arrollados en los pasados comicios del domingo 2 de junio del 2024, pues no pudieron arrebatarle ni siquiera un solo distrito electoral de mayoría relativa a la coalición oficialista de Morena, PT y Partido Verde. Es decir, en 17 estados de la República, la oposición no ganó ni una sola diputación de mayoría relativa el pasado domingo 2 de junio del 2024. Además, Morena y sus aliados sumaron altos porcentajes de votos que se reflejarán esta semana cuando el Instituto Nacional Electoral adjudique los 200 diputados federales de representación proporcional con los que obtendrán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para la que se requieren 334 legisladores, cifra que la coalición Sigamos Haciendo Historia superará cómodamente. Tampoco habría que perder de vista que hubo otros siete estados de la República en los cuales la oposición solo pudo arrebatarle a la coalición morenista un diputado federal por entidad federativa. Haga usted cuentas, haga cuentas y verá que en 17, donde no ganó la oposición ni un solo diputado de mayoría, habría que sumarle siete estados más para sumar 23, siete estados más donde la oposición apenas logró ganar una diputación de mayoría. Estamos hablando de por lo menos 23, 23 entidades federativas donde Morena prácticamente arrolló a sus rivales. Y los números son fríos y a veces son hasta crueles cuando reflejan una realidad que desarma los argumentos de la oposición que objeta que la coalición Sigamos Haciendo Historia consiga la mayoría calificada que le permitirá aprobar reformas a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Algo que está respaldado Estado por Estado con el voto abrumadoramente mayoritario de los ciudadanos aún en entidades en las cuales la oposición ha sido tradicionalmente fuerte o competitiva. Hoy veremos algunos detalles de esas 17 entidades donde Morena y sus aliados arrollaron a la oposición y en donde ganaron todas, todas las 108 diputaciones federales de mayoría relativa que estuvieron en juego. Para empezar, vemos la diapositiva número 4 donde está claramente reflejado cuáles son esos estados donde la oposición no ganó ni una sola diputación de mayoría. Ahí ve usted Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Y si usted observa, por ejemplo, hay casos verdaderamente impresionantes. El estado de Puebla tiene 16 distritos y la coalición de Morena-Pete de Partido Verde ganó de un solo jalón los 16 distritos. Hay otros casos, por ejemplo, como Tabasco, donde hay seis distritos electorales federales. Bueno, Morena solo por separado ganó los seis distritos electorales en el estado de Tabasco. En el caso, por ejemplo, de Chiapas, donde hay 13 distritos electorales federales, la coalición de Morena ganó 11 distritos y Morena, de manera individual, ganó los dos restantes para llevarse las 13 diputaciones de mayoría relativa. Esta tabla es la que ilustra cómo en esos 17 estados la oposición desapareció. Pero no lograron un solo triunfo de mayoría relativa. En el noroeste del país, la coalición morenista ganó todas las diputaciones en los estados que ya les señalamos. En el noroeste estamos hablando de estados como Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Y en las regiones sur y sureste, el triunfo fue absoluto para Morena, PT y Partido Verde, al superar totalmente a sus rivales Pampri, PRD, Encampeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Tabasco. En esas tres regiones, en el noroeste, en el sur y en el sureste, la oposición no tiene nada que hacer porque finalmente Morena se llevó todas las diputaciones de mayoría relativa. Cuando ya vemos las cifras de esta manera y cuando vemos los casos más emblemáticos de los estados donde verdaderamente Morena y sus aliados arrollaron a la oposición, podemos empezar a entender por qué los porcentajes de votación de Morena y de sus aliados les van a dar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de la Federación. Fíjese usted, vamos a ver algunos casos muy representativos. Vamos a ver la diapositiva 6 donde vemos el caso de Puebla. En Puebla estuvieron en juego 16 diputaciones federales. Y vea usted el número. Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde ganaron las 16 diputaciones sin ningún problema. Morena, PT y Partido Verde tienen en Puebla un porcentaje del 59.94% y la oposición de PAN PRI-PRD apenas alcanzó el 26.80%. Y si vemos por separado los números, vea usted esa barra grande colorada así como medio café que representa al Partido Morena, la última barra, la más grande a la derecha. Morena sacó 1.392.208 votos en el Estado de Puebla en la elección de diputados federales de mayoría relativa y tuvo un porcentaje solito Morena del 42.81% contra un porcentaje del PAN, por ejemplo, del 16.74, del 8.27% del PRI y del 1.79% del PRD. Cuando vemos así, Estado por Estado, los porcentajes que sacaron los partidos políticos, tenemos más clara la explicación por qué Morena se va a llevar la mayoría calificada en la próxima Cámara de Diputados de la Federación. Las plurinominales, está programado que el INE las va a asignar el próximo viernes 23 de agosto. Bueno, mire usted, vamos ahora al Estado de Chiapas en la diapositiva número 8. ¿Qué pasó en Chiapas? En Chiapas hay 13 distritos electorales federales. Bueno, pues Morena, PT y Partido Verde ganaron 11 como coalición y Morena solito por separado se llevó los dos restantes para barrer con las 13 diputaciones federales de mayoría. Pero vea usted los porcentajes en esos dos recuadros de colores que están arriba a la izquierda. Morena, PT y Partido Verde lograron en el Estado de Chiapas un porcentaje de votación del 71.02%. 71.02% de la población de Chiapas, la que acudió a las urnas, votó por Morena y sus aliados. Y solamente el 13.73% votó por la oposición por PAN, PRI y PRD. Estos porcentajes en la votación de mayoría relativa y que suman los partidos, vea usted, por ejemplo, por separado Morena tiene el 39.77% en Chiapas, pero el Partido Verde en Chiapas tiene un porcentaje muy fuerte del 20.18% y el Partido del Trabajo tiene 11.07%. Esos porcentajes y esa votación que obtienen en cada uno de los estados es la que se suma y es el porcentaje que se acumula en el momento en que se tienen que repartir las diputaciones plurinominales en cada una de las cinco circunscripciones o cinco regiones electorales en las que está dividido el país y en donde se reparten 40 diputados plurinominales en cada región. Lo que quiero mostrarle hoy y le estoy mostrando es básicamente los porcentajes altísimos de votos que Morena y sus aliados sacaron en muchos estados de la República y eso les da el respaldo suficiente para que aspiren a tener, como seguramente lo tendrán, la mayoría calificada. Vamos ahora a ver el caso, por ejemplo, de Oaxaca. Fíjese usted, la diapositiva de Oaxaca es la décima. ¿Qué sucedió en Oaxaca? En Oaxaca se contendió por 10 distritos federales de mayoría relativa. Allí en Oaxaca, la coalición de Morena ganó 7 y Morena por separado ganó 13. Llevaron 10 de 10. Pero también observe usted los porcentajes. Morena, PT y Partido Verde traen aquí un porcentaje del 71.32% de los votos captados en las urnas contra el 15.62% de PAMPRI y PRD. Y por separado, vemos que Morena tiene el 48.16%, el Verde Ecologista tiene el 11.37% y el P tiene el 11.79%. Y vea usted en contraste en el caso de Oaxaca, que el Partido de Acción Nacional apenas suma el 4.42%, el PRI el 8.26% y el PRD el 2.94%. Cuando vemos estos números es muy fácil entender por qué Morena se va a llevar la calificada. Los porcentajes de votación de PAMPRI y PRD en la mayoría de los estados donde fueron arrollados, que fueron solamente 17 estados, donde no pudieron ganar una sola diputación de mayoría, pues los aplastó realmente la coalición morenista. Y luego hay otros siete estados donde solamente alcanzaron a arrebatarle una diputación federal de mayoría a la coalición morenista. Eso lo vamos a ver mañana. Bueno, pues nos vamos ahora a la diapositiva 12, el caso de Baja California. En Baja California se contendió por nueve diputaciones federales de mayoría. Morena y sus aliados ganaron una diputación de mayoría, pero en el estado de Baja California, de manera independiente, solito y sin acompañamiento, Morena ganó ocho de nueve diputaciones de mayoría. Entre Morena y sus aliados se llevaron nueve de nueve diputaciones para un porcentaje de votación altísimo del 63.91% contra el 21.66% de la oposición. Y si quiere usted ver por qué Morena trae porcentajes tan altos ahora que aspira a obtener diputados pluris, vea en Baja California 51.82% de Morena y vaya hacia el otro extremo donde está el PAN. El PAN apenas alcanzó el 15.27%, el PRI 5.08%, el PRD un tristísimo 1.31%. Y los porcentajes del verde y del PT no son impresionantes, 6.53% del verde, 5.56% del PT, pero con el 51.82% que Morena suma en Baja California, pues tiene un margen muy amplio para tener un porcentaje altísimo en la circunscripción donde están estos estados. Bueno, vamos ahora a la diapositiva número 14, que se refiere al estado de Guerrero. Aquí en el estado de Guerrero, como usted puede ver, se compitió por ocho diputaciones de mayoría. La coalición morenista se llevó las ocho, sacó un porcentaje del 65.11% contra un 22.12% de PAN PRI PRD. Y luego, en la diapositiva 15, tenemos el caso del estado de Tabasco. Ahí Morena se fue solito, dijo, ¿saben qué? Aquí no necesito chambelanes. Entonces mandó al verde por su cuenta, al PT por separado, y Morena se fue solito a competir en Tabasco. Y por supuesto, en el estado donde nació el presidente, Morena solo, sin acompañamiento, gana seis de seis diputaciones federales. Y vea usted el porcentaje. En Tabasco, Morena gana con el 73.20% de los votos. Perdón, gana con el 60.90% de los votos de manera individual, pero sumando los porcentajes de PT y Partido Verde, Morena suma en Tabasco el 73.20%. Solamente quería que hubiera usted estos casos por separado, estado por estado, porque esto nos explica algo muy sencillo. Las votaciones de Morena fueron muy altas, los porcentajes de Morena fueron muy elevados, y en algunos estados ayudó Morena a que el Partido Verde y el Partido del Trabajo también incrementaran sus porcentajes. En cada región del país, cada circunscripción está integrada por un número determinado de estados. Lo que se hace es que se suman las votaciones de los diputados de mayoría, se saca el promedio de esas votaciones, y con base en esos promedios se asignan los diputados plurinominales. Y con estos números uno ve con mucha claridad, pues, ¿qué es lo que pueden argumentar PAN, PRI y PRD para objetar que los porcentajes de Morena le den la mayoría calificada si sus resultados fueron pobrísimos? En estos primeros 17 estados que acabamos de ver, fueron pobrísimos. Mañana vamos a ver otros 7 estados, y el jueves veremos los últimos, donde a la oposición le fue un poquito mejor, pero no mejor en gran medida, porque finalmente tampoco hubo, creo que nada más es uno o dos estados, donde logró ganar más diputados que la coalición de Morena. Fue en el estado de Aguascalientes y en el estado de Querétaro, pero en el resto de la república, la oposición fue estadísticamente aplastada por Morena y por sus aliados. Y con esto terminamos hoy puntos y comas, mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches y gracias. 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 Gracias.